Las obras en el Estadio Municipal de Huanchaco estarían listas para la primera semana de noviembre. El gerente municipal, Enrique Castillo, señaló que Huanchaco también se pone de pie para vivir esta fiesta bolivariana. El escenario para la disciplina de tiro con arco va quedando listo. Esperando que comiencen los juegos bolivarianos, estamos recibiendo a los deportistas con los agresos abiertos, estamos haciendo todo el tema turístico, el tema de limpieza pública, el tema de seguridad, para que puedan los visitantes, turistas, tener una mejor recepción en Huanchaco. Como vemos, los trabajos prosiguen en el lugar. Las tribunas ubicadas en la zona este estarían listas para noviembre. Asimismo, ya se observan oficinas, el lugar destinado para almacén, y en los próximos días empezarán con las construcciones de vestuarios y servicios higiénicos. Eso es lo más importante, de que las obras van a quedar para Huanchaco. No solamente para estos juegos, sino para los panamericanos y otros juegos más que ya se programe el Estado.